no te olvides de compartir este video para que otros sepan lo que la Biblia dice acerca del más allá y la vida venidera que Dios te bendiga y hasta la próxima te ha edificado lo que acá se enseña deseas que se siga creando esta clase de contenido si has contestado sí a estas preguntas estas son las maneras de apoyar este canal un me gusta ayuda a que el algoritmo en la plataforma en la cual estás viendo o oyendo este programa lo haga más visible si te suscribes le informas al algoritmo que hay gente que está interesada en contenido como este y sugiere a otros a que se unan al canal compartiendo el video haces que personas que no conocen el canal puedan considerar suscribirse o dar un me gusta y así ayudar al canal a darse a conocer pero quieres ir un paso más en tu apoyo a este canal puedes ayudar por medio de Patreon con una aportación mensual que sea de tu agrado igualmente puedes aportar el monto que deseas por medio de Paypal o si prefieres también hacer una contribución mensual a través de ese medio toda esta ayuda hace que podamos comprar los libros hacernos de suscripciones y cubrir los gastos que incurren hacer el material al nivel que ya estás acostumbrado muchas gracias por tu ayuda y consideración que Dios te bendiga gracias por ver el video Gracias por ver el video.